Y seguimos en esta tarde ahora muy soleada en Medellín, qué delicia. Ayer estábamos en medio de una ventisca y mire hoy qué belleza. Y ahora este solecito delicioso, vamos a hablar del duelo, porque el duelo es muy difícil. Yo creo que cualquier duelo es muy difícil, pero el de las mascotas puede ser como una sensación, para mí es desconocida porque nunca he tenido como una mascota tan cercana. Alejo, contando la historia de Fiona. Es bien difícil. Yo me casé con mi esposa y mi esposa ya había tenido a Fiona unos años, pero en total, en total, nosotros tuvimos a Fiona, que fue una gata espectacular, durante 15 años. Samantha nació, Fiona le enseñó a gatear porque Fiona era parada y entonces Samantha iba a estar donde ella y cuando se iba acercándose quitado, o sea, realmente uno los siente como miembros de la familia. Yo sé que muchos de los televidentes que nos están viendo que han tenido o tienen sus mascotas saben que son un miembro de la familia. Cuando mueren, porque su vida es muy corta, es muy difícil. Es un dolor muy, muy complicado de llevar. Por eso es tan importante que uno se apoye en personas, organizaciones, en empresas que le ayuden a llevar ese duelo. Una de las cosas más bonitas que me parece a mí es que existe la posibilidad que una vez esa mascota se muera, siga con nosotros. Te voy a explicar por qué. Porque Fiona se convirtió en una matica, una matica hermosa, una matica verde divina, que cuando aceptamos unas nuevas gaticas, que ahorita vamos a hablar de eso, de cuándo debería yo tener una nueva mascota. Cuando llegaron las nuevas gaticas, de la nada, Fiona empezó a sacar flores. Como quien dice, me alegra. Sí, me alegra que está bien bonito. Es que, Alejo, muchas personas deciden no tener hijos, por ejemplo, pero tienen a las mascotas como si fueran sus hijos. Las mascotas se convierten en un miembro más de la familia. Así es. Y por eso está con nosotros Laura Uribe, que nos va a hablar acerca del duelo de las mascotas. Laura, bienvenida. Gracias, Alejo y Alejo, por la invitación. Igual, pues acá voy contenta de acordarles sobre quiénes somos y qué hacemos. Ustedes sí que han tenido historias con este tema, porque realmente les ha tocado ver, como a los médicos, les toca ver todos los llantos, todas las lloradas, pero también es muy reconfortante ver cómo le ayudan. ¿Qué debería ser ese primer paso que deberíamos hacer a aquellas personas que de un momento a otro, ¡pum!, nuestro perrito, nuestra gatica, se nos murió? Bueno, yo siento que desde el acompañamiento que brindamos nosotros en Pleia, es dar como una resignificación de ese duelo, pasar de lo que hacemos como, lo hacemos de manera natural, sostenible, en torno a la vida, aunque seamos funeraria, nunca hablamos de muerte. Entonces, eso es básicamente lo que nos apoya a nosotros para brindarles ese apoyo a las familias y decir, reconciliémonos con el duelo, reconciliémonos con la muerte y vivámoslo de manera diferente. Laura, este duelo puede ser diferente de acuerdo a las circunstancias en las que parte la mascota, también depende mucho de la relación que la persona tenía con su mascota, pero contanos un poco cuáles son esas fases del duelo. Yo siento que primero hay como una negación, indiscutiblemente, una negación en la que o hay culpas, qué pude hacer, qué no hice, qué debí hacer, luego está ya como esa parte de la transición de, bueno, ok, ya pasó, ahora qué voy a hacer. Ya esa es como la aceptación. Y lo que les hablaba de la resignificación, pues ya no pensemos en qué hicimos desde la culpa, sino qué vamos a hacer y sobre todo qué vida le dimos mientras estuvo con nosotros en esa forma de vida, porque pues como dice Alejo, se convirtió en una matica, entonces ya es una nueva forma de vida. ¿Cuáles son esas opciones, las opciones después de esa otra vida y renacer a una nueva vida? ¿Una es una matica, qué otras hay? Bueno, nosotros no hacemos el proceso tradicional de cremación, nosotros hacemos es un proceso que se llama biotransformación. Consiste en cambiar esa forma de vida a través de un proceso natural y convertir la mascota en un abono orgánico. Porque es que mucha gente dice, a ver, entonces me van a dar una matica con las cenizas ahí o ahí están los huesitos, y Dios Carmo me encuentra con los huesitos. ¿Y cómo es ese proceso natural? Bueno, nosotros nos apalancamos de los microorganismos que produce naturalmente el cuerpo y le, digamos que le ponemos de manera exógena microorganismos adicionales, ¿cierto? Y esto lo que hace es acelerar el proceso de descomposición y convertir en aproximadamente dos meses el cuerpo en un abono orgánico. Impresionante. Ahí estamos viendo precisamente algunas imágenes de la sede, donde se encuentran. Y hay una cosa bien bonita, Aleja, que yo quiero resaltar en este caso, porque a mí me tocó compleja precisamente todo el tema de Fiona, es que nosotros estamos muy atados al cuerpo. Entonces, cuando se muere un familiar, el familiar está muerto, pero uno lo cobija todavía. ¿Sí me entiendes? Uno todavía está como con ellos. Entonces, a nosotros nos preocupaba mucho el momento de que Fiona muriera, que llegaran y la cogieran como si nadie la metiera en una bolsa y la llevaran. No, el trato fue absolutamente bonito, de tomarla con cuidado como si estuviera viva. Es un tema muy, muy bonito. ¿Cómo es ese manejo de esta situación con las personas que todavía dicen, no, no se la lleve todavía, déjeme aquí otro ratico, porque a mí me tocó. Y claro, es difícil despedirse. Pues es que yo siento que se trata más de empatía, más que de un trato y que simplemente disponer el cuerpo. Cada uno está viviendo su duelo, cada uno está viendo su proceso y pues todo el equipo de Pleia está completamente dispuesto a hacer ese acompañamiento desde el momento cero. Desde que se toma el servicio, desde que se recoge, desde que se traslada a nuestro Pet Memorial Garden en Guarne y todo en absoluto respeto, pues el cuerpo es tan importante para nosotros, vivo como fallecido. Laura, tú eres veterinaria. ¿Por qué decidieron montar esta empresa? Porque yo siento como que los veterinarios trabajan en pro de la vida de las mascotas, pero ustedes, como lo estabas diciendo, le están dando un nuevo significado a la muerte, no lo están viendo como lo vemos muchas personas y hacen más llevadero este duelo. ¿Por qué una veterinaria decide enfocarse en esto? Pues porque también hace parte del ciclo de la vida, la muerte. Y por qué no hacer parte como médicos, trasladar esa ética al manejo de un cuerpo, al manejo desde la sostenibilidad, porque es que acá no estamos atacando nada desde el proceso que hacemos. Pues a nosotros como veterinarios nos enseñaron a conservar la vida y la vida en todas sus formas, incluso el medio ambiente. Entonces aquí estamos apalancándonos desde esa naturalidad del proceso normal, cómo se llevaría a cabo naturalmente si un cuerpo falleciera y pues trasladarlo también a las mascotas que ya no están y darles una despedida más linda. Laura, a mí me tocó pararme porque es que yo con estos ojos tan verdes, estos ojos tan verdes ya me estaba pues como afectando un poquito nuestro hermoso sol. Laura, ¿qué pasa si de pronto yo digo, mire, yo no quiero que me la entreguen en una matica, yo tengo una finquita y yo quiero sembrarla en medio de una huerta para que se convierta en una planta mucho más larga? ¿Se puede? ¿Se puede hacer ese tipo de cosas? Claro que sí, pues nosotros tenemos tres planes, contamos con uno colectivo, que es sencillamente no tengo el espacio para tener la plantica o el árbol, entonces te entregamos como una huella significativa que fue la que recibiste de Fiona. Si no está el plan que recibiste, que es el regreso a casa, o si no está el plan Siembrame, que decides tú, si tú conociste nuestro pet memorial, hay varios árboles sembraditos, cada uno marcado con su placa, entonces puedes decidir tenerlo sembrado en nuestro pet memorial o llevarte el arbolito para tu finca. Para mí este tema es totalmente desconocido porque, como les contaba ahorita, no tengo mascotas, pero yo quiero saber cómo es este proceso, yo tengo una mascota, un gatito, se muere, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿Cómo funciona esto? ¿Lo envuelvo en una cobijita o en una toallita como Alejo lo mencionaba ahorita? ¿O cómo se maneja este tema? Bueno, no, pues se programa el servicio, o sea, ya sea para recoger en una clínica, pues nosotros vamos a donde nos llamen, estamos 24-7 disponibles para este tema porque pues tampoco le puedo decir a una mascota muere en horario de oficina, pues cómo, o sea, eso tiene que atenderse en el momento que se requiera. Pasa a nuestras instalaciones principales en Guarne, allí hace todo su proceso, durante el proceso las familias pueden ser parte de él visitando nuestro pet memorial garden y ya posterior a esto se hace entrega directamente en sus casas los recordatorios de acuerdo al plan que escogieron. Laura, nosotros estamos acostumbrados obviamente a que las mascotas tradicionales son un perro y un gato y que aquí nadie puede tener una iguana, o sea, se supone que no deberíamos tener mascotas exóticas, pero vamos a suponer que, hombre, es que toda la vida en la finquita tuvimos esta vaquita o tuvimos este burro, tuvimos este caballo y murió. Este cerdito. Este cerdito, este minipig, o murió y queremos hacer este servicio. ¿Esto es exclusivo de perros y gatos o se puede con...? No, nosotros hemos, como trabajamos con colegas que manejan especies no convencionales también, hemos recibido de todo, o sea, tortugas, conejos, de todas las especies. Digamos que tenemos cierta restricción para especies tan grandes por temas de espacios, módulos y demás y porque requieren, pues, como de más tiempo de la promesa de valor nuestra, ¿cierto? Que es aproximadamente 60 días. Pero, ¿qué se puede hacer? Se puede hacer, claro que sí. ¿Dónde encontramos más información? ¿Dónde los podemos buscar en caso de que estemos a puertas? Porque nosotros, por ejemplo, con el tema de Fiona, sabíamos con dos años de antelación que ya estaba muy enferma, entonces, pero a veces lo coge uno así desprevenido. ¿Dónde podemos encontrarlos? Bueno, nos encuentran en Instagram como arrobapleia.live, también en www.pleia.co y, pues, nuestra línea de atención 24-7. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Por esa gran labor tan bonita de ayudarnos en esos momentos tan difíciles. Gracias a ustedes por visibilizar esto. Vamos a un corte, chiquitico, y ya venimos. Y ya venimos. Volvemos.